¡Hola, sabores! Bienvenidas a mi cabeza de toalla. El día de hoy estoy demasiado emocionada porque vamos a poner a prueba uno de los videos que sacó hace unos días Jacqueline Hill. Hoy voy a secar mi cabello. Realmente, pero voy a secar mi cara hoy. Voy a mostrarles exactamente cómo lo hago y por qué. De que se afeitaba la cara para que el maquillaje se le viera espectacular encima y para exfoliar y no sé qué. Así que yo me quedé con las ganas de ver una comparación. Así que el día de hoy vamos a hacer exactamente eso y les voy a mostrar la mitad sin depilar y la mitad depilada. Y vamos a hacer este proceso juntas a ver si lo que dice Jacqueline Hill es verdad. Y mis amores, aunque esta haya sido la máquina de afeitar que les mostré en la miniatura, no es lo que vamos a usar. Recuerden que estas máquinas son solamente para el cuerpo porque en el rostro no se deben usar y las que sí se deben usar en el rostro son estas de acá que son como cuchillitas individuales y son más bien para depilar el rostro. Son como cuchillitas entre comillas femeninas. Son súper económicas. En este paquete creo que venían como unas 6 y vale 5 mil pesos, entonces está súper bien. Yo las utilizo para quitarme el bigote y para quitarme las cejitas. Esta es la que yo uso siempre. Pero como ya la he usado bastante, tengo miedo de que la cuchillita no esté tan filocita. Así que voy a empezar con una nueva y las voy a acercar y vamos a depilar este ladito de la cara. Bueno, ya depilé como la parte gruesita de la frente y ahora me voy a ir a los rinconcitos de la línea del cabello pero teniendo mucho cuidado de no cortarme los cabellitos que tengo ahí porque no quiero llevarme mis pelitos bebés. Y ahora sí voy a hacer lo mismo alrededor de mi ceja con mucho cuidado. Es más fácil si ustedes se tiemblan la piel y así evitan cortarse. Así se ve hasta ahora lo que salió de la cuchilla. Es una mezcla como de pelitos bebés con un poquitito de piel seca. Y listo, ya terminamos con la frente. En mi caso, esta sección de aquí es súper peludita que es donde me pongo el iluminador así que también voy a depilar esa parte. Ahí se alcanzan a ver todos mis pelitos saliéndose porque en esa parte sí soy súper peluda. Voy a seguir por la mejilla pero voy a tener mucho cuidado de no llevarme mis patillas porque no quiero quedarme sin patillas. ¡Wow! Aquí sí soy súper, súper peluda. ¿Alcanzan a ver todo ese pelo? Vamos ahora con el área del mentón y el bigotito. Y después de pasar por el centro de la carita nos vamos ahora a la nariz y voy a tratar de hacerlo solamente en la mitad de la nariz a ver qué sucede. Tengo oficialmente la mitad de la cara sin nada de pelitos y pues sí se siente suave, se siente más suave pero quiero ver después de aplicarme mis cremitas y todo a ver si se sigue sintiendo así súper suave. Lo siento si escuchan a los pajaritos por allá haciendo escándalo pero... Y les cuento que por aquí siento que sí me irrité un poquito la piel en esta parte de aquí que es donde tenía los vellitos más gruesos porque siento que tuve que pasar más veces por ahí. Así que yo diría que pasen muy poquitas veces por un lugar porque aquí que pasé poquito lo siento súper agradable pero por acá que pasé más siento como incómoda la piel aquí. Y ahora sí voy a aplicar mis cremitas y les hago el acercamiento para que vean la comparación del lado sin depilar con el lado depilado. Aquí quiero que vean mis cejas porque siento que esta quedó tan perfectamente depilada y en cambio esta está como toda peludita por arriba y no se ve como tan definida. Me gusta muchísimo para las cejas. Me estoy viendo en el espejo y noto que mi piel se ve mucho más brillante de este lado se ve como más clarita y yo creo que es porque mi cabellito es bastante oscurito entonces oscurece de cierta forma esta área pero lo noto en todo el rostro o sea, siento como que esta parte se ve súper luminosa súper clarita y sí está súper suavecito o sea, la parte de exfoliar creo que sí sirvió porque está súper súper suave aunque la siento como delicada como si estuviera un poquito sensible entonces me da cosita ponerme maquillaje encima de eso pero ella dice que el maquillaje se ve espectacular y que lo hace precisamente para aplicarse maquillaje después Nunca me olvidaré la primera vez que apliqué mi maquillaje después de la pincelar mi cara me sentí como... Fue una experiencia completamente diferente Así que lo vamos a ensayar Ustedes saben que yo hago lo que sea para probar los truquitos Bueno mis amores, ya me apliqué la base Estoy notando ahorita algunas cositas La primera es que tengo como una pequeña irritación aquí y en la parte de acá que es donde me sentía un poquito incómoda que les estaba diciendo Entonces yo creería que si hago esto lo haría una noche antes de maquillarme como para tener toda la noche para absorber la cremita que mi piel se sane un poquito y luego ya ponerme maquillaje No lo haría como lo hace Jacqueline Hill que inmediatamente después se pone el maquillaje porque no me siento cómoda maquillándome encima de esas pequeñas leves irritaciones Me voy a terminar de hacer absolutamente todo mi maquillaje y vengo a darles mis opiniones finales Creo que me pasé un montón con el maquillaje porque se supone que hoy se iba a tratar solamente del rostro y terminé poniéndome glitter con flex con de todo en los ojos así que lo siento por eso tratemos de ignorarlos Jacqueline Hill dice que le encanta como se le ve el iluminador así depilada pero la verdad yo siento que se ve igual en los dos lados entonces yo creería que en esa parte le doy un no aprobado a su técnica para el iluminador porque se ve exactamente igual Para la parte número dos que es la de exfoliar creo que sí es verdad que hace una exfoliación facial y siento la piel muy suavecita y la sentía cuando apenas me puse cremita muy suavecita así que en esa parte yo le doy un aprobado y finalmente con lo que ella dice que el maquillaje se ve muy bonito encima de la piel recién depilada yo diría que sí y no les diría que sí porque se ve precioso el maquillaje o sea la base se ve divina no se asentó en ninguna parte no se pegó a ninguna partecita que tuviera seca porque como me exfolió no tengo nada seco en este momento mis hermosas esperense un segundito no se vayan perdón por la palidez pero es que no tengo luces para grabar de noche y eso lo estoy grabando a las 7 de la noche porque sucedió algo con mi carita y es que en esta parte de aquí produjo mucha más grasita aunque parece que fuera de este lado pero es por la luz produjo mucho más grasita en la parte de la zona T y de este lado se resecó tanto que la base quedó como parchuda porque siento como que quedó muy necesitada de cosas o sea creo que fue un proceso un poquito no sé cómo decirlo como abrasivo como muy fuerte para mi piel que es sensible y reaccionó produciendo muchísima grasa en la zona T y muchísima resequedad en los lados de mi cara así que si yo volviera a hacer eso lo haría pero me pondría mucha crema y me haría un skin care muy 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 bueno y no me pondría maquillaje hasta el otro día como les había dicho pero bueno siento que les tenía que decir esto así que continuemos con el video normal pero la parte que no sería en la parte que ya dice que recién depilada o sea que le gusta estar recién depilada para maquillarse yo diría que no y sobre todo si ustedes tienen la piel sensible me hubiera gustado esperar un poco porque siento que está todavía incómoda mi piel la siento como sensiblona como que me molestara esta parte de aquí donde me salió un poquito de irritación y mis amores eso fue todo por este capítulo de a su manera déjenme aquí abajo si ustedes tienen algún maquillador algún youtuber que tenga alguna técnica rara que ustedes no hayan escuchado para que el maquillaje se vea mejor o para lo que sea déjenmela aquí en los comentarios y nosotros la vamos a probar recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao chao